Aquí estamos en el vestíbulo del palacio, aquí ahora que llegaban las visitas importantes y el emperador nos impresionaba con esta tremenda arquitectura. En estos nichos que vemos en las paredes habían cuatro estatuas de las personas a quien Dioclesiano le dejó el reino después que se retiró. Allá había un techo, una bóveda que se derrumbó. Aquí estamos en Dioclesiano's Palace Vestibule, el lugar donde recibió visitantes importantes y obviamente se construyó para imponer. Había una cita, pero la cita se cayó hace un tiempo, y las cuatro nichas, cada una de las cuatro nichas en las cuadras fue para una estatua de los Dioclesianos de los sucesos. Gracias.